Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del EcoMultimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Luciana Paret, ella es fundadora de AMAR. AMAR es la Asociación Argentina de Padres de Niños con Malformación Anorectal. ¿Cómo estás Luciana? Bienvenida. Muchas gracias Carola por invitarme. Luciana, en principio definir qué son las enfermedades poco frecuentes. Bueno, las enfermedades poco frecuentes, hay una ley que se llama la ley 26.689, del cuidado de los pacientes con una EPOF y sus familias, y ahí nos explica la ley que una EPOF es una patología cuya prevalencia es de una persona en 2.000 habitantes. Eso es una EPOF. Mira, ¿y cuáles se pueden encontrar dentro de estas enfermedades? Muchísimas. Hay muchísimas enfermedades y cada vez se descubren más. Mira. Y la malformación anorectal es una de ellas. ¿Y por qué te acerca a vos específicamente a trabajar en AMAR? Bueno, porque yo hace seis años lo tuve mi segundo hijo Fermín y él nació con una malformación anorectal. Generalmente cuando te dan el diagnóstico no tenés ni idea que esto existía. Es un shock muy fuerte. Y como te decía, generalmente se diagnostica al nacer. Las primeras horas de vida del niño, el niño es diagnosticado y ahí empieza su tratamiento adecuado. ¿En todos los casos se diagnostican y bien nacen? Generalmente, sí. Pero a mí me tocó un poquito más difícil. A mí me costó encontrar el diagnóstico de mi hijo un año y nueve meses, que es un montón. Un montón. Entonces fui una madre muy desesperada detrás de ese diagnóstico hasta que lo conseguí. ¿Qué implicaba eso para tu hijo? Bueno, implica cuando uno no tiene el diagnóstico que necesita, implica su deterioro en la salud y que una patología hasta pueda hacerse crónica, volverse crónica por no tener el tratamiento adecuado. Así que es súper importante tener el tratamiento certero y adecuado para comenzar con el tratamiento específico. ¿Y vos cómo te diste cuenta que algo pasaba? Bueno, yo me di cuenta porque al ser mi segundo hijo yo lo podía comparar con el primero. Claro. Entonces, digamos que los síntomas son como bastante parecidos a los síntomas que puede tener cualquier bebé que recién nace. Pero como te digo, yo podía hilar más fino porque tenía mi primer hijo. Claro. Entonces, lo primero, y esto es muy importante, los síntomas. Lo primero que yo veía raro de mi segundo hijo con respecto al primero es que él tenía el vientre distendido, que cualquier bebé cuando nace tiene su pancita abultada. Sí. Sumado a eso, muchos gases y con un olor muy fuerte, demasiado fuerte. Es un bebé lactante, ¿no? Claro. Entonces, era raro. Muchos gases y un olor muy fuerte. Después, no manchaba pañales. Yo me acuerdo que mi primer hijo yo podía, no sé, cambiar, yo creo que 12, 13 pañales. Y además los bebés recién nacidos comen y hacen caca. Ese es el típico chiste. Comen y hacen caca. Bueno. Y el mío no. El mío no. Hacía pis y algunas veces hacía caca. Entonces, todo eso me hizo ver que había algo raro. Pero yo lo llevaba al médico, al pediatra, y el doctor me decía, vamos a seguir viéndolo, no pasa nada, es normal en los niños. Y bueno, yo confiaba, ¿no? Y él lo manifestaba, por ejemplo, en llantos reiterados, digo, por el malestar, pues es la única manera que tienen de expresarlo. Sí, sí. Sí, yo lo que, por ahí no me daba cuenta si lloraba más de lo debido, pero, porque él era un bebé bastante tranquilo. Yo creo que porque no se sentía bien, ¿no? Claro. Pero lo que empecé a notar después, a medida que fue pasando el tiempo, empecé a notar que no subía de peso. Por ejemplo, el mayor problema fue cuando él empezó a comer. Cuando, junto con la teta, le empezó a comer. Obviamente ahí, al comer, a empezar a comer alimentos sólidos, ahí fue cuando empecé a notar que estaba muy flaquito, que no aumentaba de peso, seguía con sus gases, seguía sin hacer caca. Y empecé a notar que ya no tenía su panza tan abultada, sino, sí tenía la panza abultada, pero más como de las costillas hacia abajo. Sí. Pero las costillas empezaban a notarse, ¿sí? Empezaban a notarse, así como los niños de África, ¿viste? Muy flaquitos con su vientre de más. Con la presión, ¿no? Es, demasiado abultada. Y después, en un paso posterior, empezaron a notarse las asas de los intestinos a través de la piel de su abdomen. Claro, y ahí dijiste, ahí, algo pasa. Sí, yo insistí con el médico, hicimos radiografías, y se veía siempre que había en la parte alta mucho gas y en la parte baja mucha caca. Entonces, claro, empezamos a tratarlo como una constipación severa. Empezamos a darle lactulón, modatón, son jarabes que se van combinando para que los niños hagan caca. Un poco mejoró, pero como te digo, después de la alimentación complementaria, eso se hizo mucho más difícil. Entonces empezamos a utilizar otros laxantes un poco más fuertes de la familia de los osmóticos. Y claro, también mejoró. Eso ayudaba a licuar la caca y a salir. Pero, ¿qué pasaba con mi hijo? Él no podía hacer caca porque tenía algo físico. Era algo en su ano. ¿Y qué era eso? Y bueno, era la malformación anorrectal. Su ano no estaba correctamente desarrollado como debía. Entonces, no hacía el movimiento que hace un ano. El ano tiene músculos pequeños que son esfínteres, que hacen la contracción y la apertura. Empecé a notar que mi hijo, que su ano no era normal. Cuando yo le miraba su cola, no se abría del todo. Y algo muy importante para que la gente sepa es que la caca de los niños que tienen malformación anorrectal no sale normal como cualquier niño que hace caca. Sale en cinta. ¿Por qué? Por la presión que hace esa caca para salir. Para no estar desarrollado. Claro. Por algún lado tiene que salir. Hay una presión en esa zona. Entonces, en cinta, sí, hacia arriba. Bueno, me cansé de sacar la radiografía y ver que eso no mejoraba. Me cansé de darle lactulón, modatón, los laxantes. Y me autoderivé. Me fui a buscar a los especialistas. Encontré una gastroenteróloga especialista en niños y me fui para Buenos Aires a verla. Y ella apenas lo vio, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Lo miró también, lo miró desnudo. Y me dijo, andate al día siguiente al hospital y yo te voy a hacerte estos estudios. Y bueno, al día siguiente ya me estaban esperando un grupo de médicos para darme el diagnóstico. Que era malformación anorrectal con fístula perineal. Y eso, a partir de ahí, ¿qué camino inicia tu hijo? Bueno, a partir de ahí se inicia un caminito que es parecido al de los niños cuando recién nacen y se les diagnostica. Generalmente estos niños, al ser diagnosticados, necesitan tres cirugías, mínimamente tres cirugías. La primera es la colostomía, que se lo conoce habitualmente como ano contra natura, ¿sí? Que es sacar un pedacito de su colon o de su ilión, independientemente de eso lo evalúa el doctor, por fuera de su abdomen. Entonces, hay que empezar a pegarle unas bolsitas para poder, bueno, limpiar toda esa caca y que esa caca salga. A partir de ahora, esa va a ser la colita de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque hay que dejar que esos intestinos se desinflamen, se acomoden y porque viene la segunda cirugía, que es casi la más importante, es la, digamos, la corrección de la malformación, que se llama anorectoplastía. Es la corrección de la malformación, como les digo, que es como abrir toda esa zona, bajar el intestino al lugar donde tiene que estar y coserlo alrededor de la musculatura del ano y ahí hacer propiamente el ano. Y la tercera cirugía es el cierre, una vez que pasan unos meses y que la anoplastía fue un éxito, cicatriza y está bien, entonces se hace el cierre, que es, se vuelve a meter ese intestino hacia adentro, se hace la anostomosis y se une y entonces se reconecta y el niño empieza por primera vez a hacer caca por su mano. A eso se lo hicieron a mi hijo al año y nueve meses. ¿Y cómo lo transitó? Bueno, él lo transitó como pudo, era un niño dentro de todo. Puso todo lo que había que poner, él no le quedaba otra y lo pasó, lo pasó y la verdad que Eugenio. ¿Y hoy cómo está? Hoy está perfecto, está excelente. Seis años. ¿Y? Seis años. ¿Só normal o sea tranquilo? Sí, gracias a Dios él está bien. ¿Tiene que hacer controles? Él tiene, sí, tiene que hacer algunos controles, pero gracias a Dios él está bien porque lo que tiene la malformación anorectal es que es un espectro, es muy amplio el espectro. Entonces hay muchas variedades de malformación, hay muchas. Los niños tienen un tipo, las niñas tienen otro tipo. Entonces la malformación de Fermín, Fermín justamente era de las más, de las de mejor pronóstico se podría decir. Entonces él está bien, pero hay malformaciones que tienen otros pronósticos y las mamás y los papás con niños con malformación anorectal, bueno, presentamos desafíos de posibilidades de incontinencia fecal y urinaria y un montón de otras cuestiones, el producto de esta malformación. Y a partir de este caso, ¿no? De tu hijo, de la información que obviamente, seguramente empezaste a requerir y a buscar y demás, conociste otros casos y fueron apareciendo estas situaciones que te contaban. Sí, sí, lo que sucedió es que yo cuando pasé, transité la experiencia con mi hijo, lo transité sola. Yo buscaba algún papá, alguna mamá con quien hablar para preguntar qué iba a pasar con mi hijo, qué iba a pasar después de esta operación, qué iba a pasar después de la otra, que me den consejos de cuidados de la ostomía, ¿no? Y no encontré a nadie, la pasé muy sola y es muy triste pasarlo solo. A ver, mi familia me apoyó, mis amigos me apoyaron, pero alguien... Sí, pero nadie que esté en la misma situación. Claro, otro papá que te va a entender de la misma forma, que te va a empatizar con vos, no encontré. Y para mí fue muy doloroso, muy difícil transitarlo sola. Entonces yo cuando terminé toda la experiencia dije, yo tengo que hacer algo con todo esto que aprendí, porque aprendí mucho. Por un lado la pasé sola y por otro lado cuando buscaba, lo típico que uno hace, googlea, era casi todo en inglés. Lo más serio que había, papers, cuestiones médicas, era todo en inglés. Entonces yo pensaba, yo tengo la suerte de saber inglés, pero ¿qué hace un papá que no sabe inglés? Se va a ver miles de papás que no saben inglés, ¿qué hacen? Entonces dije, cuando termine todo esto, voy a hacer algo con esto que sé. Y abrí un canal de YouTube muy tímidamente y empecé a compartir unos videos. ¿Cómo se llama el canal? Luciana Pareto, como yo. Y así me empezaron a contactar personas de todos lados de Latinoamérica, porque obviamente por la lengua hispana, ¿no? Claro. Por el español. Incluso papás de España también. Así que ya es una asociación iberoamericana, no solo latinoamericana. Y bueno, así me fui contactando con papás y mamás de otros países que pasaban por lo mismo. Y al final, esta malformación, esta patología, la prevalencia es de un niño por 5.000 niños nacidos vivos. Que vos decís, bueno, no es tanto, pero es. Te empezás a juntar con la gente y se armó una comunidad enorme. Entonces yo les dije, ¿por qué nos armamos un grupo? Y armamos un grupo de WhatsApp. Y ya pasaron tres años y somos 180 familias. Así que nos ayudamos, nos acompañamos, nos escuchamos, nos informamos. Todos juntos en comunidad. La prevención en este caso sería el diagnóstico precoz, lo más rápido posible. Sí, sí, por supuesto. El diagnóstico precoz es lo más importante. Y lo que sucede es que generalmente cuando uno está cerca de los centros de referencia, es más fácil. Porque cuando se enteran de que ese niño tiene una mar, ya es un protocolo empieza a actuar. Porque la malformación anorrectal, esto es algo muy importante también para decir, que no solo tiene una variedad en sí la malformación, sino que además tiene varias patologías asociadas. Entonces cuando un niño nace, bueno, por ejemplo, cardiológicas, pueden tener problemas en el corazón, a nivel de la columna, después patologías urológicas, patologías gastrointestinales, como atresia esófago, atresia duodenal, y en el caso de las niñas con cloaca, hidrocol, pues se llama. Entonces, cuando un niño con malformación anorrectal desde que nace es diagnosticado, se activa un protocolo de enseguida descartar todas esas patologías, que pueden ser incluso más graves que la patología de base. Entonces es muy importante tener el diagnóstico. Pero para los papás, esto te quería decir, que no estamos cerca de los centros de referencia, y que necesitamos una derivación, lo importante es que nos deriven los pediatras, que nos deriven, que si ven algo raro, que no se queden con ese niño viendo ver qué pasa y cómo evoluciona, que si ven algo raro nos deriven. Yo hubiese necesitado una derivación mucho más pronta. ¿Te han contactado profesionales médicos a partir de tu trabajo? Muchísimos, gracias a Dios. Y yo también los contacto porque los invito a participar en la asociación, nos dan charlas, estamos todo el tiempo preguntándoles sobre casos, pero ahora con el librito me están contactando ellos a mí para que les pase el librito, para difundirlos en las redes. ¿Qué es el libro? Bueno, el libro nace justamente de toda esta necesidad por visualizar la patología, por poner voz a toda esta comunidad de papás me emociono. De papás que estamos detrás del cuidado de nuestros niños y que también podemos simpatizar con otros papás y que queremos que ningún otro papá se quede solo. Entonces, este libro materializa la voz de nuestros niños y bueno, lo escribí junto con otras mamás que también me ayudaron para explicar la patología a nuestros niños, a los niños que tienen malformación anorrectal. Por ahí hoy son bebitos y el librito lo van a leer y no lo van a entender, pero sí sus hermanos que también transitan una experiencia difícil, tienen dudas, tienen miedos y hay que explicárselos, pero también a sus familias y también al resto de las familias que a veces no entienden lo que es un ano contra natura, que no entienden realmente lo que pasa con el ano de nuestros niños. Y después yo pienso que también es una herramienta para llevar a los colegios. Como si nuestros niñitos de mar tuvieran un manual. Entonces, ellos necesitan ciertas cosas especiales después que aseguren que la escuela sea un entorno amigable para ellos para cuando ellos necesiten lograr la continencia o si quedan incontinentes, ellos van a necesitar tener un baño cerquita. Si tienen algún problema, poder solucionarlo rápido y que las maestras lo sepan y las ayuden. Y por ahí sus compañeros, ¿no? Esto de hacer entornos seguros para que ellos se desarrollen de una manera tranquila. Claro, que es algo que les pasa. Sí. Y que nada, que conviven con eso. Y esto, ¿no? De no sentirse que los dejan de lado, esto de la burla, la mirada del otro, ¿no? Por supuesto. O, ¿qué hago ahora, no? Que no se sientan solitos. Sí, el demor. Que se pueda actuar. Que haya un protocolo de actuación para estos casos. ¿Cómo se llama el libro? Mi hermanito Maravilla. ¿Y dónde se puede encontrar? Bueno, en realidad es un regalo que hace la asociación para todos los papás porque nos parece importante que pueda difundirse de manera libre y gratuita. Además, somos papás de toda Latinoamérica. Imagínate que editar un librito que tiene un costo, enviarlo por correo. Sí. No sabemos... O con la virtual. Claro. Entonces, mucho más rápido. Mucho más rápido, mucho más fácil. Después, los papás que me están mandando fotos ya de que lo imprimen en sus casas para que sus hijos lo tengan. Y si los bebitos lo chupan y lo rompen, lo vuelven a imprimir, no pasa nada. Y después también conseguimos un auspicio que más adelante le voy a poder contar. Y es una empresa de ostomías, de insumos de ostomías. Ellos van a imprimirlo para poder entregárselos a los papás que tengan niños con malformación anorectal o con ostomías o cualquier otra patología colorectal que necesite ostomías, ¿sí? Y este tipo de cuestiones de anorectoplastías. Y si algunas escuelas se lo quieren tener, te pueden contactar. Sí, sí, sí. O si hay invitaciones también para que cuentes y demás. Mirá, me puede contactar todo aquel que quiera el libro y yo estoy armando también charlas para poder ir a las escuelas y contar un poquitito esto que pasa y también dejarles el libro a ellos, por supuesto. Lo importante que es contar con la información, esto no es de principio para el paciente, para el nivel diagnóstico precoz, pero esto de contar con información, saber de qué se trata, cómo se trata y esto que decías también, la contención. Sí, por supuesto. Es tener información seria, que te eduque, que te enseñe y también, como yo siempre digo, cuando te van a dar, cuando le vas a dar a un papá, cuando un papá recibe un diagnóstico de cualquiera de estas características con un niño, no le vas a poder evitar el shock, no le vas a poder evitar el dolor, la angustia, el miedo, pero sí le podés, y pedimos a los médicos esto, que lo transmitan y que después digan se va a superar, van a poder salir. Hay mucho por hacer. Eso es lo importante, que pase lo que pase después con el diagnóstico y si hay que atravesar desafíos de incontinencia o lo que sea, que hay cosas para hacer. Eso es lo importante. Hay cosas para hacer y los niños van a salir adelante y van a poder desarrollarse y ser personas normales, ¿sí? Sí, sí. Esa palabra. Sí, sí, claro. Van a poder desarrollarse como necesiten y van a estar bien, ¿sí? Eso es el día y la noche. A tener desesperanza el primer minuto porque no sabés lo que va a pasar con tu hijo. Luciana, gracias. Y a tener en cuenta entonces que pueden acceder al libro de manera gratuita y que también invitación de profesionales o instituciones para seguir dando a conocer, porque esto es importante, no ponerlo en palabras y tener la información concreta, que eso es fundamental a la hora de poder afrontar. Como decías, no se va a poder sacar del shock porque obviamente es una situación que nadie espera, pero sí que hay cosas por hacer. Sí, por supuesto. Te agradezco muchísimo a vos porque es importantísimo visibilizar y bueno, esto nos ayuda mucho. Gracias, Carola, por la invitación. Muchas gracias. Luciana Aparito, fundadora de AMAR, es la Asociación Argentina de Padres de Niños con Malformación Anorectal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!